Son tu perfume de mujer, los que me suelen y me hallan ¡Feliz Navidad! ¡Adelantado! No, todavía no es Navidad ¿Cómo no? Ya es Navidad Ya se lo falta como un mes Este domingo para todos, siempre los domingos a las 12 del mediodía Ese vestido lo conozco yo, lo he visto colgado yo ese vestido A las 12 del mediodía, Julita Tenemos mucha diversión aquí en Domingo para Todos Este domingo nos acompañó Orquesta La Casina Un programa de completa diversión Usted no se lo puede perder por Canal 2 Domingo para Todos A partir de las 12 del mediodía Me gusta tu cú cú redondito y sabes, ¿sí?